¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? Un 3 de julio de 1996, a las 3 y media de la tarde, en Resistencia, Chaco, Argentina, a mi madre le hacían una incisión de unos 15 centímetros en el vientre y le atravesaban unas 5 capas de tejido para poder llegar a la profundidad de su útero y extraerme a mí, su hijo, Damián, lo que comúnmente llamamos una cesárea, ¿no? Desde ese momento, y por una orden mayor y astral, pasé a ser de cáncer y cuando crecí y comencé a leer con facilidad, mi rutina de cada domingo era leer el horóscopo de la revista Viva para mí y para mi familia. Luego, con los años crecí y comencé a ignorar la astrología por completo hasta que hace no mucho tiempo comencé a escuchar que la pregunta de qué signo sos pasaba a ser casi una frase obligatoria cuando conocías a una persona. Eso me llevó nuevamente a la curiosidad y nos trae a este video. Queramos o no, la astrología está presente entre nosotros prácticamente desde que nacemos, no solo porque nos preguntan de qué signo somos, sino porque la vemos constantemente. ¿Usted se dedica a la astrología? Exactamente. ¿Qué es la astrología? La astrología es la influencia de los astros sobre el destino y la personalidad humana. Las polleras de última moda. Todo útil. Además, predicciones de Lili Suyo sobre dinero, trabajo y salud. Todo es útil en revista Mía. En 1991 con las predicciones del horóscopo Herfines. Trabajo, dinero, afecto y familia. Es una guía diaria. Y me preguntan, los signos opuestos, ¿qué problema existe con los signos opuestos? Es decir, ¿cómo se puede llevar? ¿Cuánta afinidad puede haber, por ejemplo, con una persona de Aries, con otra de Libra? Pero, ¿por qué? Como siempre, tenemos que empezar con un poco de historia. El nacimiento de la astrología vino acompañado del surgimiento de los cálculos matemáticos, de la medición y el trazo de los movimientos relativos a los cuerpos celestes, estrellas y planetas. La astronomía teórica y matemática se desarrollaron tardíamente en la historia mesopotámica a partir del siglo V antes de Cristo. La astrología requería el estudio exacto del cielo. Por lo tanto, fueron los estudiosos los que pudieron desarrollarla. En ese entonces, era considerado como algo secreto, de las élites. Los textos astrológicos pueden ser situados en Grecia a finales del siglo III y todo el II antes de Cristo. Para este momento, son los médicos y científicos quienes se encargaron de desarrollar el estudio acerca de la relación que guardaban los astros con las plantas, piedras preciosas y la salud humana. En las primeras etapas del desarrollo de la astrología, la interpretación de las influencias varía mucho de un astrólogo a otro. No hay una práctica estándar ni un acuerdo general. Para el año 44 antes de Cristo, en Roma, existían dos clases de astrólogos, los charlatanes y los astrólogos científicos griegos. Y cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia. Y ya vamos a hablar de eso más adelante. Esos astrólogos científicos, que en general eran de Alejandría, desarrollaron la teoría y la práctica de dicho arte en el nivel intelectual del romano culto. La actitud del Estado hacia la teoría astrológica fue complaciente. Cualquiera podía aficionarse a ella o discutir sobre ella, pero la práctica se restringió solo a los favorecidos por el emperador. En los dos primeros siglos después de Cristo, la iglesia cristiana no hizo mención de la astrología ni de los astrólogos, pero llegado el año 360, se la comenzó a considerar como forma pagana de adivinación o como una superstición. Hacia el año 602 después de Cristo, la astrología había quedado relegada, ya que el pensamiento cristiano se extendió y se solidificó. La distinción trazada por los cristianos entre astrología y astronomía no se hizo sobre bases científicas y teóricas, sino exclusivamente para oponerse a la superstición y a todo lo que atentara contra la omnipotencia de Dios. En el siglo XVIII, la astronomía pasa a ser entendida como aquello que posee rigor científico y la astrología como lo no científico. Desde ese momento, el mundo de la ciencia cortó el contacto permanente que tenía con la astrología. Los adelantos en el pensamiento científico, lógico, racional y el mayor reconocimiento de la naturaleza terminaron desplazando a la astrología, pero a finales del siglo XIX, con la aparición del rechazo al pensamiento racional occidental, la astrología volvió a renacer, y quizás con mucha más fuerza que antes. La presencia de la astrología fue impresionante. En los 80, por ejemplo, hasta los Reagan consultaban astrólogos para tomar ciertas decisiones, y había muchos presidentes que también tenían su propio consultor astrológico. Y así se llega al día de hoy, donde la astrología, en una de sus formas, está presente prácticamente en todos lados, ya no solo en revistas o televisión, sino que también en internet, donde en tan solo 140 caracteres te pueden indicar con quién podés tener o mejor sexo o qué tanto te va a doler una ruptura amorosa. En el caso de la astrología argentina, hay varias versiones respecto a su origen, pero todas las versiones tienen como eje central al cacique Tranquil, personaje histórico para algunos y mitológico para otros. Según el mito, fue ordenado por un ser supremo para que le presente a los animales en la tierra. Los animales se presentaron ante el dios, quien los puso en el cielo y les otorgó un signo a cada uno, y les dijo que mediante ese signo gobernarían los destinos de los hombres sobre la tierra. Si bien esta versión es muy parecida a la leyenda que relata el origen del horóscopo chino, incluso hasta hubo acusaciones de plagio, lo genial de esta versión es que los animales presentados son autóctonos, como el peludo, la viscacha, el carpincho, la laucha, el ñandú, la trucha o el chorlito. La versión más aceptada nacionalmente sobre el origen de la astrología argentina es que cerca de 1985, el profesor Helio Solaris, quien afirmaba ser descendiente directo del cacique Tranquil, creó el zodíaco argentino. Su trabajo es una mezcla de varias historias y varias leyendas. A mí me gustaría saber que me digan a mí, por ejemplo, cómo me va a ir a mí y que me vayamos a ir incorporando como cosas que vos decís de mi signo y a Chira. Sí, porque sabés que te tengo que decir una cosa de hace mucho, ¿te acordás de ese programa que yo te leí la mano? Que yo te leí la mano y te dije, sí, vas a tener una propuesta muy fuerte de trabajo. Porque me parece que fue verdad, porque me parece que en rumores dijeron, ah, sí, nadie tiene una propuesta de trabajo. O sea, todas las que hacen el horóscopo tienen ese carácter fuerte como que te viven cargando a pedo. Pero suficiente historia, es momento de venir al presente. En la actualidad nos encontramos con una parte de la población que considera la astrología como una pseudociencia, alegando que suele usar el conocimiento científico actual para validar ideas antiguas y descartadas. Incluso yo la he llamado así en un video anterior de este canal. Y si somos completamente honestos, es algo cierto. Como bien me explicó Fabricio Ballarini, la astrología se intentó comprobar durante muchísimo tiempo, pero se observó que no había una influencia de los astros y que la posición de los planetas no pueden influir en nosotros o darnos una predicción. En la actualidad, y eso es un hecho, no existen evidencias mediante las cuales podamos decir que la posición de los astros nos puedan marcar una personalidad. La posición de los mismos, que están a años luz de donde estamos nosotros, no tiene ningún tipo de influencia. De hecho, la astrología no considera que el cielo que vemos hoy es un cielo completamente distinto al estudiado originalmente, ya que el sistema solar se fue corriendo. Hoy en día, por ejemplo, vemos la luz de estrellas que ni siquiera existían al momento de nuestro nacimiento. Desde esa perspectiva y con esa información, se entiende y se interpreta la astrología como una pseudociencia, ya que escasea de reglas o de un método científico. Y podría estar varios minutos más explicando las razones por las que la astrología no es una ciencia. Y como hater astrológico innecesario que soy, me hubiese encantado cerrar el video acá. No lo voy a negar. Pero, el hecho de que la astrología no sea una ciencia no está en discusión ni siquiera por los mismos astrólogos. Sorpresivamente, científicos y astrólogos están del mismo lado. Para este video se habló con María Florencia Silva, astróloga y música, y con Gael Policano Rossi, también conocido como astromostra. Y para mi sorpresa, ambos están de acuerdo en que no. La astrología no es una ciencia, ni tampoco una pseudociencia, porque no busca serlo. La cientificidad de la astrología, si es que esa palabra existe, no es relevante ni para la astrología misma, ni para el debate público. Intentar encontrarlo en fundamento científico es comparable a intentar encontrárselo al arte, a la música, a la filosofía, al psicoanálisis, etcétera, etcétera, etcétera. Las relaciones humanas, las contradicciones, el amor, la amistad, la poesía, las fantasías o el deseo, por solo nombrar algunas, no pueden ser mensurables con un método científico. Para astromostra, la astrología es en parte matemática, porque estudia el cielo, sus movimientos y sus grados. Es en parte poesía, porque elabora metáforas entre el cielo y lo humano, y es, en parte, un misterio, un arte. Él acepta que la astrología es irracional y que está bien que así sea. Se refiere a la astrología como una artesanía de fabricar espejos con la luz. Para él, y es algo con lo que estoy bastante de acuerdo, años de un superficial y mal uso de la astrología crearon un imaginario de que se usa para anular el libre albedrío de las personas y que solo se busca echar la culpa de todo a los planetas. Eso nos lleva a las típicas frases de que, por decir ejemplos aleatorios, si sos de Libra sos equilibrado, si sos de Virgo sos organizado, o si sos de Acuario sos creativo. Pero eso no es así necesariamente. Y eso nos lleva a otro punto más que interesante, la diferencia entre astrología y los horóscopos de las revistas o los charlatanes de la tele, ya que no todo es blanco o negro y hay muchas variaciones. La mayoría de los horóscopos más generales que vemos en una revista o incluso en Twitter se pueden explicar mediante el efecto Forer o Barnum, que este joven, Damián Cook de 2019, explica brevemente en un minuto. ¡Ey! ¿Cómo están? Vean acá, laburando. ¿Saben que en el año 1948 el psicólogo Forer le dio a varios estudiantes un test de personalidad y le dijo que cada uno fue escrito especialmente para ellos y que todos eran distintos? Después les pidió que puntúe en qué tan acertado estaba este test de acuerdo a la personalidad de cada uno. Todos los estudiantes dijeron que este test los describía perfectamente. Al finalizar, Forer les confesó que en realidad les dio la misma descripción a todos. Este efecto se llama efecto Forer y es cuando nos creemos una descripción porque pensamos que fue escrita especialmente para nosotros. Por ejemplo, el horóscopo de las revistas o de Twitter. En realidad son descripciones muy vagas y generales que pueden aplicarse a cualquier persona. Hasta luego, que descansen. Buenas noches. Sigo trabajando yo acá, tranquilos. Tiempo después, James Randi, de quien ya hice un video, replicó el experimento con los mismos resultados. ¿Y por qué funcionan? Porque más allá de que pensemos que están escritos específicamente para nosotros, nos gusta la idea de que quizás todo está planeado y que nada va a salir mal. Nos gusta el hecho de poder estar atentos a un posible peligro. Leer horóscopo en una revista, para muchos, es una palmadita en la espalda acompañado de un todo va a estar bien. O quizás es el impulso que te falta para tomar una decisión. Es poder anticiparse a cosas que pueden llegar a pasar. Según varios astrólogos, el estudio es mucho más profundo que un horóscopo de revista. Para ellos, la astrología se ocupa esencialmente de los ciclos de movimientos y ritmos cósmicos. No es una cuestión de influencia externa, literal y directa ejercida por un cuerpo celeste. No se piensa que los planetas determinan nuestro destino. La carta astral, por ejemplo, según algunos astrólogos, simboliza el entramado energético primordial de una persona. Y ese mapa tiene tanta complejidad que sin conocer o escuchar a esa persona, no se podría afirmar nada. Me explicaron que la carta astral no se utiliza para clasificar a los seres humanos, ni para hacer predicciones de lo que va a pasar, sino que se utiliza como un mapa, como una herramienta de autoconocimiento. Que la astrología también se utilice para hacer un horóscopo básico de revista o para hacer cursos de dudosa veracidad para los astrólogos es simplemente un mal uso de esa herramienta. Sobre todo porque el horóscopo que lees hasta prioriza la línea editorial de esa revista antes que la validez. Actualmente hay muchas vías para adquirir conocimientos astrológicos. Realmente hay gente que dedica su vida a estudiarlo. Hay instituciones, por supuesto algunas más serias que otras, y hay muchos autodidactas quienes lo estudian realmente por pasión. Y la intención de este video era justamente profundizar en esas formas serias de comunicar la astrología. Pero descubrí que era realmente imposible, ya que cada astrólogo y astróloga tiene su propia manera de estudiarlo, hacerlo, interpretarlo y comunicarlo. Y eso me hizo entender lo amplio del tema. Sí, es verdad, la astrología no es una ciencia, pero tampoco busca hacerlo. Es una herramienta más y eso está bien. Y más que analizar la astrología, deberíamos analizar el consumo que se hace de ella. Existen muchas y justificadas razones para que a mí, en lo personal, me parezca que la astrología sea poco relevante. También considero que es un peligro regir tus relaciones por si una persona es de tal o cual signo, o de que se solicite una carta astral para entrar a un trabajo. Pero también hay otras muchas y también justificadas razones que llevan a otras personas a utilizar la astrología de manera efectiva y, sobre todo, sana. Siempre es necesario depositar un poco de fe en algo. La existencia humana es tenebrosa, confusa y está repleta de azar. A diferencia de otros seres vivos, somos completamente conscientes de nuestra existencia. Y todavía no entendemos muy bien por qué estamos acá. La creencia de que de alguna manera algo, un tanto mágico, nos mira y nos cuida es tremendamente reconfortante. Tener herramientas para intentar comprender y comprendernos hace todo mucho menos tenebroso y confuso. En mi caso, la astrología no es una herramienta que me sirva en absoluto, pero sé que tengo muchas otras que ocupan ese lugar. No somos el centro del universo. Para ser un poco más específicos, vivimos en una nebulosa de polvo que orbita una estrella mediana en el brazo de una galaxia que forma parte de un grupo de galaxias del cual jamás vamos a salir. Ese grupo de galaxias es tan solo uno de los cientos de grupos que conforman un supercúmulo de galaxias. Y nuestro supercúmulo es tan solo uno de los cientos que conforman lo que llamamos el universo observable, que es simplemente lo que podemos ver con grandes telescopios. Quizás el universo sea un millón de veces más grande, tan grande que nuestro cerebro ni siquiera puede comprenderlo o imaginarlo. Nosotros simplemente estamos ahí, diminutos, intentando creer que todo pasa por algo. Para intentar huir de ese caos existencial, hay quienes conectan con la música, con el arte en general, hay quienes conectan con una de las miles de religiones o dioses, hay quienes ven a la virgen en una tostada o a Maradona en una nube, hay quienes tienen cábalas antes de ver o jugar un partido de fútbol, y hay quienes conectan, de alguna manera, con los astros y las estrellas. Y absolutamente todo eso tiene el mismo origen, el hecho de que somos seres humanos intentando entender y transitar de la manera más tranquilizadora posible esta demencial y azarosa cosa llamada vida en el planeta Tierra. Hasta luego. Si bien es algo prácticamente imposible de que se cumpla, por favor no se aniquilen tanto en los comentarios. Si sos una persona completamente anti-astrología, te recomiendo que busques cuál es el equivalente en tu vida a la astrología, porque estoy seguro que alguno debes tener. Y si sos muy fan de la astrología, quizás es simplemente entender que a mucha gente le puede chupar totalmente un huevo. Perdón. Pero si te chupan huevo, no hay razón para ser completamente respetuoso y molesto respecto al tema como reconozco lo he sido hace un tiempo atrás. Nos reencontramos en la próxima edición de Historia Así Necesaria. Te invito a dejar un like, a suscribirte y a dejar un comentario respetuoso respecto al tema acá abajo. Hasta luego.